Se sumarán 2.700 médicos cubanos a la atención de salud en México. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que 950 médicos cubanos ya trabajan en 23 estados de la República Mexicana. Además, tras la firma de un nuevo convenio con el gobierno de Cuba, se sumarán 2.700 nuevos especialistas en áreas claves, como medicina interna, pediatría y urgencias. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Robledo destacó que los centros de salud y clínicas donde se desarrolla la medicina preventiva, como parte del programa IMSS Bienestar para la Población Sin Seguridad Social, han fortalecido el primer nivel de atención con la incorporación de 2.800 médicos generales. Nos hemos enfocado a que tengan la suficiente plantilla de médicas y médicos especialistas para que entonces los servicios que se ofrecen, los que espera la población recibir, puedan llevarse a cabo. Durante todo el periodo ya de IMSS Bienestar, desde 2021, 2022, se han sumado siete mil nuevos médicas y médicos especialistas. Recientemente, este año, hicimos una última convocatoria para médicas y médicos especialistas de especialidades troncales, los que se les han sumado también médicos cubanos. Por eso es tan importante esta colaboración que tenemos con el gobierno de Cuba, porque en el último convenio, además de los 950 médicas y médicos que ya están laborando en 23 estados del país, se están sumando dos mil 700 de estas especialidades que les acabo de comentar, fundamentalmente de medicina interna, pediatría y medicina de urgencias. Con esto vamos a lograr que estos hospitales tengan en promedio una plantilla de 12 médicas y médicos. Con eso se va a lograr algo que genera mucha frustración entre las personas en estos hospitales básicos y comunitarios que están en zonas muy apartadas. Que el hospital lo sea, es decir, que el hospital pueda llevar a cabo una cirugía y no sea solo un centro en donde se refiere al hospital más grande de la capital del estado o de la ciudad más grande. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como parte de su plan para establecer en México el mejor sistema de salud del mundo, se están retirando todas las cajas registradoras en los hospitales públicos. El objetivo es eliminar las llamadas cuotas de recuperación por servicios de salud y la entrega de medicamentos, asegurando que todo sea de forma gratuita. A eso se ha sumado todo el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención. Lo hemos dicho, además de público y gratuito, el INGENSTAR tiene un enfoque preventivo. Estas medidas buscan fortalecer el sistema de salud pública en México, especialmente en áreas con mayor necesidad y con ello garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a la atención médica de calidad sin costo alguno, informando para CNT, Tania Durán.